¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Love y yo soy Sendo Chume y ya estamos aquí en el episodio número 8 ya de la ruta de Natsume. Queda muy poquito, nos quedan 5 capítulos, así que no nos queda nada. Realmente 4 si no contamos el final malo, pero chicos, la invitada especial del Día de los Muertos es Tus Muertos, una importante sirena que forma parte del gobierno, no tendrá render. ¿Por qué habla así de la medicina? Ah, esto era muy interesante, chicos, van a hablar de la medicina. Así que yo creo que esto es mucha historia, mucho temita bien rico. Luego no será nada, ojalá que no. No, no, yo creo que sí, que sí. Vamos, vamos allá, let's go, let's go. Episodio 8. La flor marchita. ¡Ay! ¡Profesor! No, solo faltaban unos pocos días para el Día de los Muertos. Tus Muertos. Un día después de clases... Sí, y sabemos que es un día de la festividad mexicana. ¿Por qué lo sé? Porque Sombra de Overwatch tiene una skin que se llama Tus Muertos. Y es de eso. Estaba sentada sola esperando a Natsume, que había sido llamado por un profesor. ¿Qué está haciendo? Le está pegando. ¿El profesor le estará regañando? Muy mal. Habían pasado más de 10 minutos desde que el profesor había llamado a Natsume para hablar de sus faltas. Parecía que iba a estar con él un buen rato. Sí, es que le da igual. Miré a mi alrededor y vi que había varios estudiantes en un rincón del salón. Chico uno, o sea, ni siba ni leches, chico uno. Oye, oí algo increíble cuando pasé frente a la oficina del profesor. La invitada de este año será la señorita Amanda. ¿La invitada del Día de los Muertos? Es verdad, la señora Amanda tiene una bolidina muy buena. La señora Amanda es política. ¿No lo sabías? ¿No lees los periódicos o qué? Oí que está en una reunión con el director. Oí que ella misma fue una estudiante de honor aquí. Dijo que quería recorrer un poco la escuela, que le traería recuerdos. Tal vez podamos verla. Al decir eso, salieron del salón de clases. Señorita Amanda. Su nombre me suena conocido. Bueno, eso de añadirle señorita, ¿por qué? Señora. No le quites edad. Bueno. Señorita, no. Una política muy importante. Ni siquiera leía los periódicos, no sabía mucho del tema. Tampoco sabes leer. Me pregunto de qué raza será. Debería intentar aprender más sobre economía y política. ¿A quién le dices que no sabe leer? A la prota. Es zombie, no lo sabe leer. Discriminación racial. Los zombies no saben ni leer. Después de pensar un momento, oí unos pasos que se acercaban al salón de clases. ¡Clic! ¡Clic! ¡Oh! ¡Vicedirector! ¡Soy yo, el decano! ¿Y tú tienen rende? ¡Tú! El director y una hermosa mujer entraron al salón. ¡Tú, tú, tú, no, no, no! ¡No puedo creer que todavía hay alguien aquí! ¡Chica! Ya puedes irte a tu casa. Lo siento, estaba esperando a un amigo. Ya, pero me da igual. Director, no se preocupe. Yo soy la que no soy de aquí. ¿Voz de madre? Lo siento, le pedí que me dé... no es más de madre. Señora, esto debe ser una señora, señora. Necesito una voz de madre. No hay voces de madre en esta serie casi. Vale. Lo siento, le pedí que me dé un paseo por la escuela. Oh, Dios. Un paseo no oficial. No le digas a nadie que me has visto, ¿está bien? Ah... ¿No sabes quién soy? Ah, lo siento. No. ¿Alguien famosa? No sabías, había visto su rostro en alguna parte. No se me hacía conocido. Jamás hubiera olvidado un rostro tan bello. Ah... Deberías leer un periódico alguna vez. Lo siento. Bueno, tal vez esto sea el destino, entonces. Déjame presentarme. Mi nombre es Amanda y formo parte del gabinete de ministros. Y soy así, invisible. Señora Amanda. Amanda debe ser esa persona famosa de la que esos chicos hablaban. Qué mujer tan hermosa. Una política es tan bella. Sí, prota. Digo yo. Pues que la ves tú. Yo no. Nosotros no. Tu rostro es muy bello. ¿Acaso eres...? Ah, soy Helen Love, una zombi. Sí, tú. He oído hablar de ti. La primera zombi que has admitido en esta escuela. Ah, sí. Eres de verdad hermosa. Entiendo por qué todos hablan de ti. ¿Hablan de mí? ¿Quién habla de ella? Incliné la cabeza confundida y la señora Amanda sonrió. Hablando de zombis, ¿tomas tu medicación todos los días? Ojo. Ah... Tienes que tomarlo para evitar la infección, ¿no? Ah, sí. Así es. Muy bien. No olvides tomarla todos los días. Yo tengo ahora... Tengo mis dudas con la medicina desde hace tiempo. La medicación esta, ¿eh? Nosotros las sirenas inventamos esa medicación para evitar las infecciones zombis. Ya está. Ya está. Como los zombis pueden ser incluso más bellos, fíjate lo que te digo. No, porque no es lo normal. Da igual. Da igual. Pero habría zombis que eran más... ¿Tú no has visto a más zombis? ¿Tú qué sabes? Pero es lo que han dicho, que los zombis no son bonitos. No les han visto. Viven en otra aldea. No se sabe cómo son. Me está veniendo todo en flashback a la mente. A ver, no. Los zombis sí que saben cómo son. Los zombis saben cómo son ellos. Han dicho varias veces en esta serie que los zombis no son bonitos. Que por eso llama tanto la atención la prota. Pues ¿sabéis qué os digo? Que esto lo inventaron las sirenas como medida de celos para cargarse a los zombis antes de tiempo. Eso sí. Esta medida los mata y es por celos. Y ya está. Y así ha sido. Yo soy el creador de Fimeral. Respétame. Ah, la fabricaron las sirenas. Para poder mantener el orden de las cosas. Así que no te olvides, ¿está bien? Los mata, tío. Eh, no lo haré. La sonrisa de la señora Amanda. Hay algo oscuro en ella. Me da un poco de miedo. Es una sonrisa hermosa, pero detecto algo de odio en ella. Pero, ¿entonces fueron las sirenas las que inventaron esa medicina? Señorita Amanda, ya es hora. Tío, se los carga antes de tiempo. No lo puedo creer, tío. La medicina los mata, tronco. O sea, ¿pero por qué una medicina que no la inventa un propio zombi? Es que es lógico. Es lógico. O sea, si no la inventaron ellos es porque ellos no la necesitan. No la tuvieron que inventar ellos. ¿Por qué la inventa una sirena una medicina para los zombis? Es río. Pero, por ejemplo, la protagonista no sabía nada. Nadie sabía nada. Desde que nacen les dicen, toman la medicina para no contagiar el zombi a los demás. Y te lo crees. Pues, obviamente. Hasta que te dicen que es de una sirena, la que lo fabricó, y te enteras de cómo son las sirenas. Pero, si no, nadie sabe que son malas, que odian a los tritones y esas cosas. Mal rollo, chicos. Sí. Quería ver un poco más, pero bueno. Muy bien, señorita zombi. Te veré de nuevo el Día de los Muertos. La señora Amanda sonrió ampliamente y se marchó. Miré su figura hasta que atravesó la puerta. Uf. Yo esto lo hablaría con Natsume. A ver qué hace la bruta. Me sentía extrañamente ansiosa. Entonces Natsume regresó. No, no me pongas otra música, tío. Tenía un aura. Era muy elegante. Sí. Más tarde, en el cuarto de Natsume le explicaba lo que había sucedido. No sabía que esa medicina había sido inventada por sirenas, pero tiene mucho sentido. Muchas sirenas trabajan en el gobierno, ¿no? Y la medicación es entregada por el gobierno. Seguro que las sirenas tienen algo que ver. Bueno, tienes razón. Pero, ¿por qué te preocupa tanto eso? Bueno, sin pensarlo, bajé la mirada. No debería decirle esto a Natsume. Él también es una sirena. Pero si le digo que no pasa nada, sospechará algo. Y tengo miedo de enfrentar esta ansiedad yo sola. Bueno, no quiero decirlo, pero... Pero... ¿Te preocupa que se trate de una sirena? Las sirenas son muy celosas. Bueno... Era lo que querías decir, ¿no? Está bien, lo sé. Y entiendo tus preocupaciones, Gelem. Es una sirena, es verdad. Pero creo que tal vez esta vez estés exagerando un poco. Pues yo no. ¿Qué? No puedo decir que las sirenas me agraden particularmente, pero tampoco puedo odiar a toda una raza. No podemos condenar a alguien sin evidencias. No, no quise decir eso. Pero me preocupa un poco. Había algo muy intimidante en la sonrisa de la señora Amanda. ¿No serán tus prejuicios? Bueno, es posible. Su respuesta me decepcionó un poco. No había pruebas de que las sirenas estuvieran agregándole algo a nuestras medicinas. Y la realidad era que la infección zombie estaba bajo control, así que funcionaba. Pero por alguna razón sigo preocupada. Debería haber tenido más cuidado al decírselo a Natsume. Es cierto que Natsume odia a las sirenas, pero una cosa es hablar de tu propia raza y otra hablar de la raza de otra persona. Natsume, lo siento. ¿Por qué? Bueno, debí haber sido un poco más atenta con mis comentarios. No debe gustarte que hable mal de tu raza. No quise ofenderte. No me importa. Y no te culpo, Helen. Además, no fue mi intención defender a las sirenas. Solo digo que no te preocupes tanto por tu medicina. Sentí que evitaba mirarme a los ojos. Algo andaba mal. O sea, él sabe que nos... Que nos están envenenando. Igual sabe, Helen. Joder. No me jodas, tío. No creo que lo sepa, porque si no... Pero eso de que esté mirando así a los lados como no te preocupes, no me jodas, ¿eh? Natsume está diferente. No me mira. Es como... No le gusta que haga tantas preguntas sobre mi medicina. Bueno. Sentí que algo había sucedido. ¿Qué era? Cuando vi la flor marchita en un rincón de la habitación... Natsume, esa flor que estás cuidando... Parece que se está marchitando. ¿La riegas con frecuencia? Sí. No te preocupes por eso. ¿Te imaginas que... ¿Te acuerdas como un momento en el que quiso coger nuestra medicina y la cogió? Sí. Si la puso en la flor, igual la flor está marchita por eso. Pero... No le falta agua. La he regado de más. Eso es todo. La última vez que se portó así fue por esa flor. A Natsume le había disgustado que me interesase por su flor. Además, no podía recordarlo bien, pero... ¿Puedo tomar una? Las pastillas. Eh... ¿Para qué las quieres? Para nada. Para ver cómo es esto que tomas. ¿Puedo? ¿Qué hizo Natsume con la medicina que le di? ¿Cuál era su intención? Helen, ¿por qué estás tan callada de repente? ¿Qué has hecho con la medicina que te di? ¿Qué le ha pasado a esa flor? Vamos a elegir una y luego la otra, porque... Primero la medicina. ¿Qué has hecho? Ah, pues es la buena. Pues era esta. Pero luego quiero ver también qué dice con la otra. Oye, Natsume. ¿Qué has hecho con mi medicina? ¿Medicina? La medicina que tomó para evitar la infección, zombie. Me pediste un poco. Ah, eso. Nada. No hice nada. No sé ni dónde la puse. Natsume parecía nervioso. Ay, Natsume, no me jodas. Sentí una gran ansiedad. Esto no me gusta nada. ¿Por qué dudo de lo que Natsume me dice? Natsume no me mentiría. Natsume ha sufrido traiciones en carne propia. Además, dijo que me amaba. Pero... ¿Mi medicación tendrá algo que ver con esa flor marchita? Las sirenas son celosas de la belleza de otras criaturas. A veces son capaces de matarlas por eso. Helen. Oye, de verdad no tienes por qué preocuparte. Lo siento, dormiré en mi habitación esta noche. ¿Por qué? Slap, ¿le hemos pegado? El golpe resonó en la habitación. No sé por qué golpeé su mano. Fue una sorpresa tanto para mí como para él. Helen. Lo siento, Natsume. Pero no me siento bien. ¿Así de repente? Oye, Helen, me espera. Dime... Lo siento, lo siento mucho. ¡Helen! La voz de Natsume me seguía. Pero no me di la vuelta. Pero no me puedo creer que Natsume también nos esté matando. Es que suena como que no nos quiere decir nada por... ¿Natsume estará celoso de nuestra belleza? No jodas, tío. Pero eso dijo que era mala sirena en los tritones. La heroína siente que no puede confiar en Natsume. ¿La medicina tiene efectos secundarios? Decidida. Se dirige hacia el bosque. Ah, de la bruja. Pero a ver. Si Natsume ha cogido la medicina y la ha puesto en esa flor y ha visto que la flor está muriéndose, ¿por qué no nos ha dicho nada? Porque igual no se atreve. Yo creo que igual no lo sabía, pero al cogerla en la flor, él mismo quizá sabía algo de que la medicina le habían creado las sirenas. Y él mismo por eso decidió pillar una para probarla. Pero si ve que la flor está así, ¿por qué no le ha dicho nada a la prota? Vamos a ver cómo era la siguiente respuesta. Porque a ver qué dice con lo de la flor. Vale, chicos, vamos a probar la opción que se supone que es la mala. A ver qué dice. A ver si cambia mucho. Oye, Natsume, ¿qué pasó con esa flor? ¿Esa flor? Esa flor que cuidadas, Natsume. Dices que le habías regado de más, ¿no? Ah, eso. ¿Te preocupa una tontería, sí? La tiré a la basura. Se había marchizado por completo. Es solo una flor, no te preocupes. Natsume parecía nervioso. Esto sí que es igual. Pues dice que la tiró a la basura. Porque se murió del todo. Tío, ¿y le das la medicina? ¿Ves que le pasa eso a la flor? Y no nos dices nada. No entiendo. Tiene que haber un motivo por el que no está diciéndolo o algo. Algo debe estar pasando. No sé, pero parece una traición. O sea, yo es que estoy poniéndome en lo peor. No quiero pensar que Natsume es así, pero... Igual Natsume se ha callado porque... ¿Pero todo este tiempo? ¿O desde lo de la flor? Desde lo de la flor. No sé, pero... Porque él quiso comprobar la medicina. Porque yo creo que no sabía lo que pasaba con esa medicina. Que a lo mejor no nos mata. Pero tío, si dices que le has echado a la flor y la flor se está muriendo... La medicina está claro por dónde va el asunto. Sobre todo lo de que se marchita antes de tiempo. Es decir, los zombies se pudren. Y se mueren súper pronto. Claro. O sea, y es esas movidas. Entonces, muy mal rollo, ¿eh? Y además se ha vuelto a recalcar lo de las bellezas de otras personas. Lo ha recalcado la prota. Así que creo que es justo lo que he dicho va por ahí el asunto. Pero que incluso por los celos de ver que algunas zombies, algunas pueden ser más guapas que ellas... Siendo una raza tan baja, les da rabia. Sí, claro. Que siendo tan mierdas como es su raza, diga, ¿cómo vas a ser tú más guapa que yo? Ni de coño. Y crearon la medicina para erradicarlas, bueno, o que se mueran súper pronto. Es más, ¿qué le jodería a una persona que es bella desde su punto de vista? Que se marchiten. Que se pongan feas pronto. Entonces, es como el castigo. Claro, que se quedan en huesos, es verdad. Sí, sí, sí. Es como un castigo. Es como un castigo. Es que tú eres más guapa, tómate la medicina. Te vas a pudrir. Nada, te pudres. Y la persona que encima le gusta tu belleza, te va a dejar. Porque como ellas son así de superficiales, dicen, no se pueden enamorar. Por eso le dicen, no te enamores, ¿no? Le decía, porque al final, claro, porque los zombies se pudren. Van todo unido. Entonces, no pueden encontrar el amor por eso. Y las, como son tan codiciosas... Pero que cabronas, o sea, matan a los tritones porque son hermosos igual que ellas. O sea, tritones sirenas es lo mismo, pero el tritón es el macho. Se los cargan porque son hermosos. A los zombies se los quieren cargar también porque son bonitos. Son unos hijos de puta. Pues que son lo malo de todo. Son unos cabrones, vamos. Y todavía quedan otros dos episodios más, más el final, que tanto uno como el otro va a estar de puta madre porque el malo tiene que ser en esta ruta. Al lado de esto, Olivia es buena. Olivia es buena. O sea, al lado de estas cosas, porque por ejemplo, Olivia en la ruta de Ray quería a la prota, pero no la quería matar. Bueno, al final quería conservarla en formol, pero en el final malo. En el bueno la quería real. Ya, pero no sé, no sé. Mal rollo, chicos. Muy mal rollo. Y sobre todo porque el tema va por ahí, de que le impusieron ese castigo porque había zombies más bellas y dijeron, sí, toma. Ahora os pudrís en nada de tiempo y nosotros que duramos vivos un montón, pues sin problema. Increíble, pero me da que es por aquí lo de la medicina. Y me parece increíble que esto solo se te deje ver en la ruta de Natsume. O puede que en la de nadie, que no la hemos jugado todavía. Pero en Shiba y en Ray es que ni te enteras. Para empezar, en la de Shiba, de las sirenas, un pedo. No, en la de Shiba no te enteras de nada. No te enteras ni de la prota, no te enteras ni siquiera de Shiba, no te enteras de nada. En la de Shiba no sabes nada, en la de Shiba te lo pasas bien. Y ya está. Y punto. En Ray un poco con Olivia, algo de Hasbear, de que las sirenas son muy asquerosas, pero tampoco tanto. Sí, en Ray lo ves. Bueno, sí, pero con Olivia. En Ray ves a Olivia. Pero con esto, ahora ya, esto sí que es parte de la propia historia de los zombies que inmiscuye a la prota. Claro. O sea, esto me parece tan importante que no se cuente en otro lado. Vamos, el juego está hecho para que juegues todo. Claro. Porque si no juegas todo, te vas a dejar cabos sueltos que dices, bueno, pues madre mía. Imagínate que no juegas Natsume. No te enteras de nada de lo de la medicina, es una locura. Y aquí me parece que no te enteras en nada comparándola con Nagi. Porque por lo que nos han dicho, Nagi es donde más se habrá de la medicina. Porque yo creo que los hombres invisibles también, algo hay ahí con ellos. No han hablado de cuánto viven, ni nada. No, pero recuerdo que dijo algo Nagi en uno de los capítulos en la que un hombre invisible le vio hacer algo a alguien y se le condenó. Entonces, como que hay un alma por ahí, hay algo muy interesante también con los hombres invisibles. Ya. Que yo creo que vamos a ver la ruta de Nagi. Pero bueno, chicos, decid que os ha parecido este episodio muy interesante para teorizar. Os leemos en los comentarios. Eso es. Así que como siempre, ya sabéis, dejadnos vuestro like. Y nada más por nuestra parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.